Para que veas que hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera Y he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me olvidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Esta canción la escribió Vicente Fernández Es un tema icónico Que tuve el privilegio y la suerte de cantar en Dance Square en Nueva York Para el charo de Wendy y tan Vicente Fernández Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente No sé, día, no me olvidas Que dejé de quererte Después que te entregué La vida mía Con mi compadre Martín El charro tenor A tus órdenes, maestro Gracias por reportar aquí mi humilde lugar Al contrario La cabaña y el cazador Gracias Aja, la cabaña El honor para mí ¡Oh!